Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' dónde mires, estás en todas partes, baby El pone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mí millones de maneras Fue tu egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte, eh Baby, por favor, no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Y yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos, yo no veo una hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El pone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue tu egoísta y ahora me quedo otra vez Yo me cansé de llorarte, ya estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah El pone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue tu egoísta y ahora me quedo otra vez Yo me cansé de llorarte, ya estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah Columbia El polago El polago El polago Es que me lo pate, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, he cambiado mi suerte No te quiero y ahora sí me quieres